En el último tiempo a San Lorenzo, bueno, Edgardo Bausa jugando de una manera que ya es conocida, por ahí un técnico tomando muchos recaudos y atacando cuando el equipo lo necesita, y después Pampa Viaggio, San Lorenzo ha cambiado de técnico mucho tiempo en este último tiempo, pero quizás con esquemas un poco más defensivos que ofensivos ha conseguido los resultados en este último tiempo. Usted se imagina, porque me parece que el plantel, y acá me meto yo a charlar un poco de fútbol con usted, veo que es un plantel para ser bastante ofensivo. A ver, en el último tiempo la historia marca que lo defensivo le dio mucho más resultado que lo ofensivo, y me parece que el plantel está mucho más para lo ofensivo que lo defensivo. ¿Qué va a buscar en este San Lorenzo, jugando un poquito con la historia y este cambio de entrenador constante que ha tenido la institución? Y bueno, lo que te decía, lo más importante es encontrar el equilibrio. Después, sinceramente no me atrevería mucho a hablar del plantel, por la situación que tiene el club, que se podrían ir, todavía no está confirmado, ojalá como entrenador no pase, pero se podrían ir jugadores que también te obligaría a cambiar la manera de jugar. No se sabe lo que va a pasar con Franco, que se presentó otra vez Boca hace poco, si no fue ayer o antes de ayer, para informarse cómo seguía el tema de Franco. Y bueno, hay otros jugadores también que se están haciendo vivos algunos equipos, y eso, la verdad, como entrenador te tiene inquieto para ver cómo empezaríamos el campeonato y qué jugadores tendríamos, porque ahí también tendríamos que tener un plan B, como pasó con Braguieri, de que se está buscando un central, porque tenemos tres centrales nomás. ¿Para usted, Franco Di Santos, es indispensable que se quede en San Lorenzo, más allá de las cuestiones económicas y las necesidades que tiene el club? Digo, no lo meto en esto a usted, sino que hablo pura y meramente de fútbol. ¿Es indispensable que para tener un equipo competitivo y para pelear, Franco se quede en San Lorenzo? Y es importante, pero ya me lo habían dicho antes de firmar, y no sería honesto de mi parte decir que se quede sí o sí, porque ya me lo habían dicho todas las situaciones. Así que estaban, por decirlo de alguna manera, estaban en el programa. O sea que cuando usted llegó a San Lorenzo ya le dijeron, guarda Montero, que por ahí Di Santos se va. Exactamente. También me habían hablado de Braguieri, de ciertos jugadores de una columna vertebral importante, porque el fútbol se ha modernizado mucho, pero yo soy convencido de que en algunas cosas pienso en la antigua, que la columna vertebral sigue siendo lo más importante de un equipo históricamente. Y bueno, se irían dos jugadores, Franco todavía lo tenemos, pero se irían, se fue uno y sería otro jugador pesado para... Pero pesado sobre todo porque no se encuentran hoy nueve de esas características. Claro, claro. Tampoco se encuentran centrales zurdos. Si uno mira el fútbol europeo, ahora que yo estoy mirando la Aerocopa, que está jugando Inglaterra, fíjate que los dos centrales de Inglaterra son derechos. A nivel mundial ya se hace difícil encontrar un central zurdo. Por eso el que lo tiene, se lo tiene bien apretadito y no lo deja ir. Claro, claro. Bueno, le ha pasado a la Argentina cuando lo jugaba Otamendi también, ¿no? Que le ha tocado reemplazar con dos centrales derechos. O sea, ¿se complica hoy tener ese marcador central zurdo? Se complica, sí. Y por desgracia en los países como nosotros, que siempre habían, no están saliendo. Claro.